Los legisladores demócratas presentan un proyecto de ley con la intención de despojar a Trump de la protección del servicio secreto. En un giro que ha dejado a muchos con la boca abierta, los legisladores demócratas han presentado un proyecto de ley con la intención de despojar a Trump de la protección del servicio secreto. Este movimiento audaz ha puesto en el centro del debate político una pregunta fundamental sobre el equilibrio de poder en la democracia estadounidense. El debate sobre la extensión de la protección del servicio secreto a los expresidentes no es nuevo, pero la presentación de este proyecto de ley marca un punto de inflexión crucial en la discusión. Algunos argumentan que otorgar esta protección a un expresidente es una cuestión de respeto por la institución presidencial, mientras que otros sostienen que Trump, con su comportamiento incendiario y polarizador, ha cruzado líneas que lo hacen merecedor de una revisión de este privilegio. Para los defensores de la democracia y aquellos que ven en la rendición de cuentas un pilar fundamental del sistema político estadounidense, esta propuesta representa un paso adelante en la búsqueda de la transparencia y la responsabilidad. Es imperativo que los líderes electos estén sujetos a las mismas normas y regulaciones que el ciudadano promedio, y esto incluye evaluar cuidadosamente los beneficios y privilegios que se les otorgan después de dejar el cargo. Es momento de que los ciudadanos comprometidos con la integridad de nuestra democracia se involucren en este debate vital. Independientemente de las afiliaciones políticas, es esencial que cada uno de nosotros examine de cerca las implicaciones de esta propuesta y participe activamente en el proceso democrático. Nuestros valores fundamentales como amigos de la democracia y patriotas comprometidos con los principios republicanos nos exigen tomar una postura clara y defender aquello en lo que creemos. Por ello, hacemos un llamado a todos los ciudadanos interesados en el futuro de nuestra nación a informarse, debatir de manera respetuosa y expresar sus opiniones a sus representantes electos. Solo a través del compromiso cívico y la participación activa, podemos garantizar que nuestras instituciones democráticas continúen sirviendo al pueblo y protegiendo nuestros derechos fundamentales. Únete a nosotros en este importante debate y haz oír tu voz. ¡Apóyanos dando tu like y activando la campanita para recibir más noticias sobre este tema! ¡Chicago! La extrema izquierda busca sabotear la campaña de Biden por su apoyo a Israel. En las calles de Chicago, un nuevo frente se ha abierto en el complicado panorama político de Estados Unidos. La extrema izquierda busca sabotear la campaña de Biden por su apoyo a Israel. Esta noticia, que resuena con una carga de controversia y debate, ha puesto de manifiesto las tensiones ideológicas que atraviesan la sociedad estadounidense. El apoyo de la administración Biden a Israel ha generado un intenso debate tanto dentro del Partido Demócrata como en la sociedad en general. Mientras que algunos consideran que esta postura es necesaria para garantizar la seguridad y estabilidad en la región, otros la ven como una traición a los principios de justicia social y derechos humanos. La presencia de manifestantes en las calles de Chicago refleja la profundidad de estas divisiones y la urgencia de abordarlas de manera constructiva. Para los patriotas comprometidos con los valores fundamentales de la democracia estadounidense, este momento representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel de Estados Unidos en el escenario internacional y la importancia de mantener un equilibrio entre los intereses nacionales y los principios éticos. Si bien es crucial apoyar a nuestros aliados y proteger nuestros intereses en el extranjero, también es fundamental asegurarnos de que nuestras acciones estén en consonancia con nuestros valores fundamentales de justicia y equidad. En este contexto, es esencial que los ciudadanos estadounidenses se informen sobre los eventos que están ocurriendo en su país y participen activamente en el debate político. Independientemente de nuestras afiliaciones políticas, es fundamental que cada uno de nosotros tome una postura clara y defienda aquello en lo que creemos. Ya sea a través del diálogo con nuestros representantes electos, la participación en protestas pacíficas o el apoyo a organizaciones que promueven la justicia y la paz, todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Por ello, hacemos un llamado a todos los ciudadanos interesados en el futuro de nuestro país a informarse, debatir de manera respetuosa y expresar sus opiniones de manera constructiva. Solo a través del compromiso cívico y la participación activa, podemos garantizar que nuestra nación continúe siendo un faro de esperanza y libertad para el mundo entero. Apóyanos dando tu like y activando la campanita para recibir más noticias sobre este tema y otros asuntos importantes que afectan a nuestra sociedad. Walmart comienza a retirar las máquinas de autopago En un movimiento que está sacudiendo los cimientos del mundo minorista, Walmart ha comenzado a retirar las máquinas de autopago de sus tiendas. Esta decisión, que llega en un momento de transformación acelerada en la industria minorista, ha generado un intenso debate sobre el futuro de la experiencia de compra y el papel de la tecnología en nuestras vidas cotidianas. Las máquinas de autopago han sido durante mucho tiempo un elemento familiar en los supermercados de todo el país, ofreciendo a los clientes una forma conveniente y rápida de realizar sus compras. Sin embargo, su eliminación por parte de Walmart plantea preguntas importantes sobre la eficacia de esta tecnología y su impacto en la experiencia del consumidor. ¿Estamos presenciando el fin de una era o el comienzo de una nueva? Para los consumidores preocupados por la seguridad y la conveniencia en sus compras, esta decisión de Walmart representa una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de experiencia de compra que realmente valoramos. Si bien las máquinas de autopago ofrecen ciertas ventajas en términos de velocidad y eficiencia, también plantean preocupaciones sobre el desempleo y la pérdida de empleos en el sector minorista. Es importante que nos preguntemos si estamos dispuestos a sacrificar la interacción humana por la conveniencia tecnológica. En este momento crucial, es esencial que los consumidores se informen sobre los cambios que están ocurriendo en la industria minorista y participen activamente en el proceso de toma de decisiones. Independientemente de nuestras preferencias personales, debemos tomar una postura clara y defender aquello en lo que creemos. Ya sea apoyando a empresas que priorizan la interacción humana, participando en el debate sobre el futuro del trabajo, o simplemente siendo conscientes de nuestras decisiones de compra, todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración del futuro de nuestras comunidades. Por ello, hacemos un llamado a todos los consumidores interesados en el futuro de la experiencia de compra a informarse, debatir de manera respetuosa y expresar sus opiniones de manera constructiva. Solo a través del compromiso cívico y la participación activa, podemos garantizar que nuestras comunidades continúen prosperando y ofreciendo experiencias de compra que reflejen nuestros valores y necesidades. Únete a nosotros en este importante debate y haz oír tu voz. Apóyanos dando tu like y activando la campanita para recibir más noticias sobre este tema y otros asuntos relevantes para nuestra sociedad. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!